¡Buenos días a todo el mundo! ¡Aquí estamos de nuevo en el Sekiro! ¡Nos hemos colado en un templo! Antes de ir a por el... ...bicho con pinchos y hierros y demás, vamos a ver si conseguimos... ...suber... bueno, de hecho no creo que sea muy necesario subir de nivel, ya que es un miniboss y puedo huir de él. Pero ahora tengo curiosidad por este templo, me he subido aquí arriba a ver si llego a ese objeto... ...no sé si hay alguna forma de Storm Master... ¡Ah, ahí está! ¡Ah! Otra gota de la sangre del dragón, mola. No puedo apuntar a ese señor, no sé si es porque es un momio... Lo ponéis por donde entré... ...en el vídeo anterior... ...más bultos de grasa... ...momias... ...no hay objetos interesantes... ...así que... ...no me vale la pena... ...deh... ...dónde estoy... ...dónde... ...hay algo para engancharse... ...que... ...ahí está... ...yepa... ...a ver... ...ah... ...creía que podría... ...des aquí igual podría haber... ...ah, puedo hablar con ese... ...¿Puedo? ¿seguro? ¿No me la vas a liar? Uf... ¡Ah, son... ¡Ah, cien pies! ¡Ah! Vale... ...vamos a quedarnos aquí detrás... ...ah... 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 ...yuróste ocuere... ...o chinu... ...miico-tachi... ...yo... ...te perdonamos... ...ah... ...ah... ...anóco... ...dake... ...sabesikara... ...ha... ...hitori... ...como... ...te... ...sabesikara... ...que... ...que... ...habitación... ...de... ...que... Nadie Voy a preguntar por la persona venerable Tú no apareces Ah, vale O sea, la niña celestial De la que consigo el arroz para La abuela Creo que en el estudio de doblaje Tenía una especie de concurso para ver Quien hablaba más lento Pero ahora están así así Entre el escultor y este Me vas a matar, ¿verdad? Bueno, pídemelo ya Oh, por Dios Si la veo, le voy a ver lo que me da Sí, venga ¿Redimirte? ¿Redimirte? ¿Qué te vas a redimir tú? ¿Has visto la cara? Capítulo sagrado Apestado Un pasaje que describe un viaje a la iluminación Llevo una era bendecido por el gusano No morir es recorrer el camino eterno a la iluminación Y por tanto, debo alcanzarla para comprender por qué no puedo morir Se dice que el dragón sagrado vino de Occidente ¿Cómo se me acabó otorgando el gusano? Vale, algo más Este templo no es un lugar para gente decente, efectivamente ¿Soy el sirviente, el descendiente? Sí, el de Kuro Es una eminencia, efectivamente Un hombre es un hombre, no es un niño Soy tan ignorando, no lo entendí No, no lo voy a hacer Lo siento es que está hablando muy lento Lo está poniendo en un reviso Venga Esto de los gusanos de la inmortalidad ¿Es algún tipo de leyenda japonesa? Porque yo me leí el manga de la espada de la inmortal Y va bastante mucho de eso, concretamente De conseguir la inmortalidad a base de ponerse gusanos dentro No sé A eso sí que los puedo apuntar ¿Puedo apuntar a eso? No habrá gente por el techo Uy Igual debería haberme fijado en esto antes Vale, me va a salir bicho justo cuando coja el objeto Así que toca coger y esquivar Como no se mueven Me da bastante igual ¿Cómo me importa? Vamos a abrir puerta No Se abre desde... Uopá Este no lo vi O sea, lo había visto antes pero me lo había olvidado Si no se abre desde aquí ¿Desde dónde se abre? ¿A dónde da esto? Que sí, que sí ¿Tiene alguna pared por aquí? No Alguna cosa en el techo Como no se mueve Me da bastante igual Vamos a abrir esa puerta Vamos a ver Arriba Algo en las paredes no Algo en el techo no Bueno, supongo que es desde fuera A ver, aquí hay más ¿Qué hay aquí? Esto es la puerta Vale, por aquí es por donde entré Este fue el señor que estuve convencido que me iba a ver Y probablemente lo haga ¡Ah! 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 ¡De estos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Me largo! ¡Ah! ¡Qué asquito! ¡No me voy a sentar! Bueno, ya Hemos investigado esto Vamos a ver si nos cargamos al Vamos a ver si nos cargamos al Bicho de los pinchos Cien pies creo que lo he llamado O algo A ver, forma rápida de llegar Creo que Me habrá moldado los peces, ¿no? Vale ¡Epa! Me he visto Vale, vale ¿Cómo llevo? Llevo corriendo ¡Ah, mierda! ¡A correr! ¡Tururú, tururú, 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 tururú A ver Pues mira ¡A ver, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡A ver, fuera! ¡A ver, fuera! Vamos a hacer limpieza de esta gente, a ver, dentro, no, este, aquí, aquí, uno, ¿me lo llevo a ese? Venga, uno, este está muy cerca, ¿dónde está el otro? Sé que hay otro, ahí está. No, aquí, no, aquí no puedo apuntar a este, vale. Voy a saltar, salta, para, no, no ha pasado, uff, qué susto, va, a ver, voy a esperar a que se canse. Tiene ese cansado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dónde están los dos. Aquí están, que creo que me pierden de vista con bastante facilidad. A ver este Acércate un poquito más ¡Epa! Ah, tengo que estar también de espada ¡Ninja! Bueno, ahora sí, ¿eh? ¿De regreso no? Me voy a quitar todo Todo, sí, las moscas Vale, ¿qué vamos a usar contra este tío? El Sabimaru tiene lo de envenenar Igual estaría interesante Sí, no salta mucho Así que no creo que me sirvan Los shurikens Fuego quizá No, el hacha no creo El hacha es contra Yo no sé por qué tengo la manía que el hacha hace bastante A postura Pero no, el hacha sirve para escudos y ya está Sí, me arreino con resorte Mucho mejor A ver qué tal Joder Yepa ¿Puedo? 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 ¿Puedo conseguir que se vuelva a olvidar de mí sin alejarme del mapa? No, no parece No, no parece No, no parece No No Ah, mierda No, quería saltar Y no lo he conseguido Yepa 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 Ah, mal 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 Vale, no Envenenar No es la solución No, mierda Calaveres No, definitivamente Envenenar No era la solución Ah, no Es que no quiero No quiero perder todo lo que llevo Así que A ver Vale, aquí estamos de nuevo Me he cargado a todos los bichos He ido a matar un par de lagartijos para curarme Con Los head blows Los golpes montales Y... a ver Este hemos comprobado y no funciona A ver Es demasiado rápido para esto Creo Que igual no es lo mejor A ver A ver Para Eîm A ver Pues A ver No No Cuidados 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 Cura, cura, cura Postura, postura, postura Vamos a un lugar más amplio Aquí Bien Proteger Proteger Venga Polvo de amarilla Este ya tengo, creo Sí, aquí estamos Vale, sí, sí Esto es lo que me enseñó El pavo inmortal Lo de ¡Chu, chu, chu! ¡Ostras! ¡Qué guapo! ¡Chu, chu, 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 chu! El ruidito En vez de mantener Hacer mucho rato así Y Incluso si no Lo desvías Lo Lo bloqueas Y sinceramente Ni siquiera he visto Lo que estaba ocurriendo Solo estaba haciendo Mirando mi barra de vida Para ver si ocurría algo Huir, huir, huir Huir, 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 huir Postura, huir Postura, huir Caray, yo estoy tan acostumbrado A los Dark Souls Que creía que hacer esto Iba a fallar O sea, me iba a dar de hostias ¿Has dicho? Ha habido varias Que yo creía que me había golpeado Pero no me ha hecho daño Así que Me voy Eso, que tengo que investigar más Todos los efectos del desvío Y el bloqueo y demás No sé Pues Yo creo que me iba a costar un poco más Me alegro bastante de que no Sinceramente Sí, vamos a volver al Vamos a volver al templo Bueno Templo Voy a ignorar bastante A los pesados esos Vamos a salir por la parte de atrás No sé si puedo Ah Ah Espera Ahora que me acuerdo que había un Había uno de los saltarinas patrullando Así igual sí que podría cargármelo Hum Pues Como que no me fío mucho No me fío un pelo Ah, míralo Venga, ven pa' acá Moreno Pulsar en la esquina Yep Eh, eh Gracias ¿Qué posibles más tengo? 361 No está en él A ver No parece que haya nada por la parte de abajo Venga cámara Tú puedes No, no aparece Y en la parte de arriba No me ha parecido que pudiera subir Al menos por ahora Así que Allá vamos Bueno Pues a ver qué hay por aquí Que ahí es un monje ¿Cuánta? 6,56 para subir de nivel Ni siquiera sé qué es lo que quiero Así que A la que suba A la que llegue a superar la barra Creo que intentaré ir a por algún otro miniboss Creo que esto no va a funcionar Oh, oh Ja No me he fijado cuánto me daba el El saltarín No puedo subirme al tejado Uy, que ha sido eso Este cambio de luz No parece que pueda sorprender a este Así que ¡Haga el asalto! A ver Nietas Tendría que haber hecho el El de hazblo Para... ¡Ah! ¡Ah! No tengo muy claro Por qué podía hacer eso ¿Será por la habilidad esa Del saltar y matar? O igual es que Al estar al suelo Si le saltas encima O igual es que No hay problema Uy Hay muchos Bueno, al menos dos Vamos a probar La teoría Uy No había visto el Así Bueno, pues Sea la razón por la que sea A estos bichos Los puedo saltar encima Hay que argarmelos Interesante Vale, a ver Antes de meternos en tinglados ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No tenemos nada ¿Dónde estoy? A ver Bien Bien, 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 bien 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 Si estoy yo para tirarme por ahí, ¿sabes? A ver Vamos a bajar con la calma Que tengo mucha experiencia acumulada 3.85 Es que Si me muero ahora Pierdo 2.150 1.70 Un montón Nada abajo Uy ¿Qué es esto? Ah, no Esto es Yo que he matado a bichos ¿Puedo Volver a subir? Sí Vale He probado esto Es que esto suena tanto a... Suena a voz que asusta Agua No parece que haya enemigos El riesgo Voy a mantener esto aquí Por si me aparece en voz O sea Si puedo oír, mejor Esto es una grieta Es que Este objeto aquí Suena a trampa Pues no No A ver Vale 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 Uy Más bichos Y más momias Que no sé si se van a levantar o no Estaría bien ver por dónde voy Tío, salto Y le doy Ahora que funciona Tengo que comprobar una cosa Porque en esta zona Si empieza a sonar la alarma O sea Si me descubren Empiezo a oír Cantos Monje No Cantos budistas ¿Qué oigo en el resto de zonas? Pues yo oía la música de alarma Pero no me fijé que Por cada zona igual era distinta Hola Usted es especial Porque es usted especial Eh, mira Es igual que el otro También tengo un cónico sencillo Si son todos iguales Pero creo que este lleva la misma ropa Que el de abajo Que el del templo No le estoy dejando nada No, no parece Donde estoy oyendo ¿Me he ido del templo? Ah, pues no Otro templo Algo por aquí abajo Algo por arriba No Al menos no No para ahora Vamos a rodear el templo este Ah, mira Si puedo abrir la puerta Y parece que dentro hay Me lo ha parecido He visto que no me ha parecido Ver el Símbolo de Venga Aparece Eh, nos arreglamos Si me ha parecido No me había parecido Vale Vale, o sea He visto el símbolo De que había un objeto Creía que habría Una Una estatua Oh Libro de secretos Que permite aprender Habilidades del estilo Senpo En el templo Senpo Dominaron las artes marciales En pos de la virtud Creían que los puños Y la disciplina Eran esenciales Para derrotar A los enemigos de Buda Sin embargo Se obsesionaron Con la inmortalidad Corrompiendo sus enseñanzas Y estilo de lucha Uh Creo que estos son Técnicas nuevas Para subir de nivel Eh Lagartos Pues sí Con los lagartos No funciona Arriesgado Pero Ah Me envenené Vale Entonces aquí No es que me parezca Poca cosa Oh 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 Mola Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Para volver Vamos a hacerlo Si el juego es lo que quiere Es lo que hay que hacer Allá Vamos Eh Para Uh Oh 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 Vale Ah Entonces el templo ya está Porque no me ha parecido Porque no me ha parecido No Espera Tiene que haber en algún sitio La La niña ¿No? Ah 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 Pues no lo sé Ah 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 Ahora mismo No se me ocurre Ah Ah Dejadme echar un vistazo rápido A todo esto Ladrillazo en la cara Venga Dos Y Ja ja El subir de nivel Otro más Creo que se también está a espaldas Así que voy a aprovechar Pero bueno Se investigará en el futuro Por ahora Hemos hecho lo que hemos venido a hacer Realmente Nos hemos cargado al 100 pies Y Subido de nivel Ya que estoy Voy a mirar Esto nuevo que hemos conseguido Artes del templo Golpes de rezo Otorga golpes de rezo Usa golpes sucesivos Con los codos y los brazos Para desatar una ráfaga De ataques rápidos Los que inflingen daño Y evitan el contraataque Los golpes son tanto Un arte marcial Como una oración Sin fuerza Uno no puede derrotar A los enemigos de Buda Ejecuta Valdeo repetido Con las manos y los codos Bueno vale No me interesa Especialmente por ahora Me pregunto Que será en el resto Uh De sigilo No Para mi me interesaba Más El arte es de combate En el aire Me interesa El arte shinobi No tanto Este Este es el que me interesa Poder usar Las herramientas De prótesis Y este también Poder usar La espada Y la herramienta A la vez Así que voy a subirme Este Necesito dos Para este Con uno Puedo hacer algo Y así yo me lo Neh Pues Hasta aquí hemos llegado En el siguiente vídeo Creo que voy a intentar Cargarme a algún otro De los minibosses Que tenemos por ahí A ver si conseguimos Una cuenta de oración Y Subimos ataque Hay postura No Digo Si No ataque Vida y postura Que me lío Uh Uh Para Ataque continuado Después de usar la prótesis Puedes realizar ataques especiales Con la espada Inmediatamente después De usar herramientas De prótesis Los controles De los ataques Continuados Se pueden ver En el menú de equipo Que he cogido Ah Yo he cogido Uno y no he mirado Que cogía Corte perseguidor Otorga el arte marcial Shinobi Corte perseguidor Este arte marcial Permite dar un gran paso adelante Ejecutar un corte Con la espada Después de usar Determinadas herramientas De prótesis Para cortar las distancias Con el enemigo Puede usarse con Shuriken cargado Barrenos Shinobi Lanza cargada Vale Entonces Después de usar La herramienta Ataque Da un gran paso adelante Ejecuta un ataque contundente Oye Pues con los barrenos De Shinobi Y Me habría ido bastante bien Esto contra el caballero Vamos a probarlo Con los barrenos De Shinobi Y Terminamos con esto Bueno De hecho ni siquiera Falta buscar a un enemigo Vamos a ver Barrenos de Shinobi Espera Este me sirve Porque no es exactamente El barrenos de Shinobi Es barreno con resorte Ahí Probemos A ver Sí que funciona Bueno y ahora que No hay enemigos aquí Tenemos una nueva vista Preciosa Para despedirnos Espero que os haya gustado El vídeo Y hasta la próxima Nos vemos A Vuestra salud Delicioso Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil